La película Sonic recaudó el viernes de su estreno 21 millones de dólares y los siguientes días alcanzó 60 millones, por lo que si mantiene ese ritmo desbancará a Detective Pikachu como la cinta basada en un videojuego más exitosa en su primera semana. Sonic es la adaptación cinematográfica del popular videojuego de Sega, donde el personaje a quien da voz Ben Schwartz y en su doblaje en México, el youtuber Luisito Comunica, se une al sheriff de una pequeña ciudad para luchar contra el malvado Dr. Robotnik. El debut de Sonic en la pantalla grande es una gran sorpresa, luego de que el director Jeff Fowler tuvo que rediseñar al personaje después de una fuerte protesta de los fanáticos del erizo superveloz el año pasado. Detrás de Sonic se ubica la película The Photograph, que se disputa el tercer sitio con la cinta de terror Blumhouse Fantasy Island. Ambos filmes apuntan una ganancia cercana a los 15 millones de dólares, lejanos a lo recaudado por Sonic en su semana de estreno. Amigos, ¿no te lo esperabas, eh? Bla, 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 bla.